Hercules Beats Al for one, quien es el que toma el mando Pues yo, yo soy el que lo comando Yo soy el que dice cuándo El que determina cuánto, cuánto, cuánto Queda pa' tu asesinar Solo hubo una persona que me tendría una mano La única persona que amo Me la veis arrebatado Destruiré vuestro símbolo de la paz Quiero ver vuestra cara La cara que os quiera al ver que nadie os salvara Muestra toda mi familia Aunque sea lo irrequigente A mí me ponen la gente Sin argumentos convicentes Pero soy un delincente No soy uno del montón Soy el de cambiar este mundo Tengo total convicción El líder de la liga de villanos Destruiré este mundo y todos los humanos Me dejaré de mi padre De mi hermano Con estas llamas que salen hasta de mis manos Es fuego Las llamas azules que lo queman todo Se-e-e-héro Que el mal busca el bien solo que a su modo Y la gente no lo entiende, no Con este don somos liberación Y para esa basura Madre héroes asegura Que la liga de villanos Nos trae la destrucción Yo soy Davi Las llamas azules dentro de mi ser Malditos héroes todos vais a perecer Empezando por la Academia Waze Lozaremos con todo Pronto ya lo veréis Saus a día te va a salir muy cara Pueden intentarlo pero nadie me va Soy frío como el hielo porque nunca recibe afecto Me cambiaron a la mínima que llegó alguien más perfecto Por eso padre juro que me voy a vengar Tengo demasiado odio hacia la sociedad Solo enseñalo todo Solo con estas manos Me vengaré de ti, de los héroes y de mi hermano Fácil así, nací como don Fácil así, nací, no ágil pero no ya Cicatrices en mi piel que duelen como daga Pues tal como mis llamas Mi voluntad nos apaga Es fuego Las llamas azules que lo queman todo Cero Que el mal busca el bien solo que a su modo Y la gente no lo entiende, no Con este don somos liberación Y para esa basura Madre héroes asegura Que la liga de villanos Nos trae la descripción